muy buena gente hermosa como estáis? voy a encender la luz porque está nublado y no se me ve bien bueno al parecer el derwin funciona al parecer vale en el día de ayer hoy estamos a miércoles 2 de marzo 2022 el día de ayer martes primero de marzo 2022 tuvieron dos actualizaciones vale de hecho me enteré por mail vale una es en steam recordar que a mí el derwin me ha dado problemas ayer por decirlo de una manera implícita lo estamos jugando en steam en pc vale en consolas entiendo que está funcionando bien por todo el spam que está abierto sobre el derwin en las redes sociales a mí empecé no me ha funcionado bien vale tuvieron lo que os decía hubo dos actualizaciones una que vale que la de steam fueron otros pocos meras pero una importante que me llegó a través de envidia una actualización envidia se actualiza cada una vez por semana o cada diez días actualiza controladores vale en eso trabaja muy bien pero al parecer por lo que he leído han como optimizado el juego para pc la gente de envidia no sé si era problema de gráfica con el juego si está mal optimizado el juego es que al día de hoy realmente me la suda cuál era mi problema era que no podía jugar por lo que estoy viendo ahora no hay problemas de lentitud de frame si no habéis visto los vídeos mirando pero básicamente era ahora por ejemplo donde dice pulsar cualquier botón que hay una animación de una luz que va y viene va y viene bueno aquí va lento coño que no iba bien yo estoy jugando con mando de xbox vamos a iniciarlo vale antes tenía que usar muchas veces una tecla para que hiciera una acción y no hablo de ingame estoy hablando directamente de lo que es el el hand principal es decir el principio del juego el menú de opciones como queráis llamarlo vale pues a la primera funcionó bien no hay nada lento lo que estoy viendo que no me sale la versión del juego abajo a la derecha aquí había otro problema al desplazar hacia abajo primero que no me detectaba el mando tenía que hacerlo con el batón con el mouse iba todo mal a ver ahora voy a bajar una baja baja bien fluido vale lo he hecho con la cruceta le doy a play a play va acá para acá pues vale el menú principal es con la cruceta que se mueve vale voy a ir a sistema bueno está yendo fluido está yendo bien está yendo como debería haber ido de un comienzo voy a ir a sonido volumen general y vamos a bajarlo a la mitad ya sabéis para escucharme bien de seguro todo lo que he dicho hasta ahora no se escuchó ni ni la mitad pero bueno vale me detecta bien el mando bueno va bien va bien como debería haber ido el diablo vamos a empezar y ahora empezamos el juego y vamos a dar las clases vale el confesor miserable me encanta héroe lo típico bandido típico astrólogo que esto tiene pinta que es un mago o alquimista huaico profeta samurai que bueno se nota que es un coche por japonés no prisionero guaja me encanta vale pero me falta aquí saber qué es lo que hacen aquí podemos dilucidar por los cinco no sé pero bueno si es ese viene rpg porque tiene características de personaje por ejemplo para distinguir rápido este que este que tiene nivel 6 vigor 9 nivel no sé qué quiere decir mente 15 aguante 9 fuerza de estrés e inteligencia y todos tienen las mismas características me gusta vagante porque tienen una característica que es arcano y también las armas que entiendo que es daga escudo arco esos son flechas no sé qué es eso y supongo que la tercera de ser magia pues lo típico de una luz brillante y eso después que tenemos bastón espada porque hay diferentes tipos de escudo no sé lo que es lo segundo lanza y azahar quien tiene más no sé lo que está buena es miserable está todo en 10 y nivel 1 este ser supongo también de ser por el nivel de dificultad el tipo de personaje que elegamos tiene espada escudo no sé qué y magia cuál tiene más el samurai no ¿Y el Samurai con qué? Hola Diego, ¿cómo estás? Esa es la clase que jugará Calvencio ¿Cuál? El Miserable Pues... Él ya juega como un Miserable Vamos con Samurai A ver qué tal Más que nada porque sé que tiene más cositas ¿Vale? A ver, tengo movida Vale Aunque tiene... Bueno, tiene magia Es que quiero probar la magia en este juego ¿Por qué? ¿Por quién ha creado el juego? Tanto por Miyazaki Por la gente que ha estado en medio del diseño No sé, Diego, ¿tú qué elegirías? Hola Manguitar, ¿cómo estás? ¿Qué elegirías tú, Diego? Necesito algo con magia Pero... Claro, está el bandido Es que los bandidos Por ejemplo, en tema de sigilo y eso Van muy bien ¿Cuál es el problema de este bandido? No usa espada Pero... El astrólogo sí Y me gustan Aunque tiene poca fuerza Joder A ver Decidme una clase Es que estaría muy bien tener un trasfondo narrativo de cada clase ¿Vale? La típica explicación Este... Lo que sea ¿Vale? Y no lo tiene Estoy viendo que el procesador va bien Es lo que siempre me exigen los juegos Está entre 3 y 4 4 y 10 con 5 Y la memoria RAM Me está pidiendo 1 con 7 Con todo lo que tengo abierto ¿Eh? Que en el ordenador tengo un montón de mierdas abiertas Lo cual está bien El que tenga más inteligencia Hay un bastón que ayuda bastante ¿Vale? ¿Veis? Eso me ayuda Eh... Inteligencia 9, 9 Puede ser prisionero Y tiene espada Tiene inteligencia Tiene fuerza Tiene destreza Y tiene aguante Y vigor ¡Bien, Diego! ¡Ja! Muchas gracias Soy unos cracks Muchas gracias Nos vamos con el prisionero Eh... Vale ¿Y cómo sé cuál es la diferencia entre el tipo y el tipo B? ¡Uf! Está mal hecho esto O sea Si me dais a elegir Si dais una opción Cuando diseñéis un juego Cuando dais una opción Tienes que dar una información Me diréis Fabri Es que depende de la imagen Del primero o el segundo Vale ¿Y cómo lo sé yo eso? Que lo tengo que... Que calcular Dice Cuando lleven una orina en la cabeza Es que lo de la cabeza Esto es un guiño ¿Vale? Se nota que ha estado un europeo Un occidental Con la tradición literaria occidental Lo del casco en la cabeza Tiene que ver con una leyenda ¿Vale? Renacentista Que es el prisionero de la torre ¿Vale? Que... De seguro lo vais a escuchar O que aparte hay muchas fábulas Y muchas leyendas Después del fantasma de la torre Era esto Era un... Creo que sucedió en Francia Que le pusieron un casco No es una historia real Simplemente lo sabemos por literatura Le pusieron a un prisionero Un casco Para que no se le viera ¿Vale? Y eso da a... A Paula A decir que era una persona importante Claro, porque no quería que se le viera Se le puso un casco de hierro Como prisión ¿Vale? Ya está Dejo lo pedante Me gusta lo del orinar Sobre todo por lo del Quijote Vale Vale, tiene bastón Me gusta el prisionero No, hombre Vamos a ponerle Alumno Errante Tipo de cuerpo ¿Y por qué? El tipo ¿Por qué me dais esta opción antes? Si después también puedo elegir Es que no tiene mucho sentido Si somos prisioneros No podemos ir ahí Como si fuéramos puto Conan ¿No? Tenemos que ir flacuchos ahí Joder Edad joven No Somos prisioneros Coño Solo influye en el aspecto De no las habilidades Espera, espera Hola Somos un anciano Origen prisionero O sea Me has tocado los huevos Al principio Para elegir La puta clase Cuando me dais Para elegir nuevamente La clase Tócate Los putos cojones Esto No está bien Y me cabrea Esto lo tendría que haber puesto En un principio Y a tomar por culo Coño Joder Recuerdo Sin recuerdo Pasado Quedado totalmente atrás No me interesa Un medallón incrustado Con ámbar carmesí Aumentando los peces máximos ¿Qué es un pece? Puntos de sabiduría No sé qué es Runas de tierras intermedias La luz dorada de la gracia Sí, al menú de inicio Es muy WTF Totalmente de acuerdo Manguita Sí, esto te cabrea Ya verás cuando mueras Una y otra vez Nah, pero eso Ya estoy predispuesto Es un show Yo no tengo problema Con eso De hecho Ya sabéis Mi técnica Con los mundos abiertos Yo primero Hago exploración Para saber Dónde podemos sacar Mejor tajada Para aumentar rápidamente El nivel De los De los Personajes Y Así poco a poco Ir venciendo a los bosses ¿Vale? Porque si os vais Al primer boss Sin estar preparados Es que vais a morir Pero vais a morir Repetitivamente Vais a ser un sacer Cualquiera A mi ojo Me está encantando A ver Un Souls De mundo abierto Si lo han hecho bien Y entiendo Que lo han hecho Muy bien En el juego Tanto en el diseño Como en el desarrollo Tiene que ser un juegazo Yo no lo dudo A mí mi problema Fue Que desde un primer momento La experiencia Se fue Diluida Porque no pude jugar El viernes Al puto juego ¿Vale? Es decir Ayer martes Las dos actualizaciones Una importante Y otra ¿Vale? La de Steam Y la importante Fue la de NVIDIA Que pudo Coger al juego Y utilizarlo Dentro de Lo que es La La aplicación De NVIDIA Experience Pero si El juego Tiene que ser Un juegazo Es que no lo dudo Por eso Me interesa Si hubiera sido Un Dark Souls 4 No lo hubiera comprado Ningún tipo de interés De un Dark Souls Sé que hay gente Que le gusta A mí no Pero ¿Es todo un mundo abierto Hay un Souls? Esto tiene que ser Un juegazo Vale Semilla dorada Una semilla dorada Abastrada hasta la orilla De las tres Dicen que refuerza Los vitales sagrados Vale Estaría bien Ya que me estáis Hablando De PS De runas De vitales Sagrados Lo estoy jugando En PC De hecho Hasta hoy No he podido Jugarlo Bueno Hoy hemos podido Entrar al menú Cosa que el viernes Y el sábado Era imposible El domingo Ni lo probé Y al lunes Tampoco Y ayer hubieron Estas actualizaciones Así que a ver Dice Diego Empecé un poco Racio el mundo abierto Pero está genial A ver Es que tiene que ser Los mundos abiertos Al día de hoy Son una de las mejores Soluciones inmersivas Para los videojuegos Y es la frase Más correcta Que se nos ha ocurrido ¿Por qué? Porque Lo que Se logra Con mundos abiertos Y las Posibles soluciones A muchos problemas De diseño Que te puedan Surgir ¿Vale? Los mundos abiertos Generalmente Las solucionan Si están bien llevados Si no Son una puta basura Y los hay ¿Vale? No por poner Mundo abierto Pero poner un mundo abierto Está todo solucionado No Mundo abierto Trae otros problemas Que hay que solucionar Cenizas del diablillo Con mi yudo Las cenizas De dos pequeñas Dablillos con mi yudo Dicen que la ceniza De la rara de espíritus En su interior Vale ¿Y qué hago con esto? Tarros agrietados Tres extraños Tarros agrietados Que de alguna forma Se regeneran solos Ah Esto me interesa Porque esto sirve Para el farmeo A ver Se entiende Que sirve para el farmeo Porque es un recipiente Para objetos arrojados Llave Llave de espada De espada petria Dos llaves de piedra Con forma de espada Aunque capaz de romper Los sellos De una estatua De diablillo No aguantarán Más de un uso Ah Vale Todas estas mierdas Son cosas Que nos dan extras Pero que se pueden Farmear Durante el juego Entiendo O sea Entiendo que Vitales Viales Sagrados Se spamean ¿Qué más? Runas O sea Son monedas Entiendo No lo sé No lo sé PS También Supongo que esto es Un consumidor Un consumidor Es que me sale en inglés Un coso para consumir Que te sube cosas ¿Vale? ¿Se me entiende? Rama cautivadora Dicen que proviene Del semidios Miqueia Cinco ramas sagradas Cargadas con un poder Yo pillé El amuleto De vida ¿Cuál es el amuleto De vida? A ver Diego No me haces Cabro Si Hay una medalla Que deja al máximo La vida Pero después Encuentras otro ¿Y cuál es El amuleto De vida? Ah El Medallón de arma Rojo Vale Pero ¿Y el Farmeo Se lleva bien? Te digo Por lo de los Tavos Me ha interesado Vale Vale Cinco unidades De gambón Cocido Aumenta la negación De daño físico O sea Una defensa La figura Enloquecieron Un noble Cuyos ojos Fueron arrancados Atrás Los atras Bueno Este no Vale Me cojo el medallón Como habéis dicho ¿Vale? Os quiero Cabrones Eh Hostia Me encanta Me encanta Guerrera Buscadora Eh ¿Cuál ¿Cuál era más jodida? Hostia Esta Aunque para ser una abuela Tenemos a dominar Un Macus ¿Eh? ¿Esto cambia En algo? No Aspecto detallado Anciano Y no nos dice No nos dice el sonido Color de piel Somos ancianos Coño Estamos gastadicos Los Eh 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 Puf Alac 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 Abuelita ¿Me haces la cena? Ah Esto lo voy a dejar Así que Alc Sí No 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 Bueno 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 Vale Este me Me cabe Más Sí Diego Tal cual Vale Eh Ya hemos hecho a la abuela Me gusta lo de la espada Y el bastón Bueno Realmente es un ¿Cómo es? Es una espada per se Es un No me sale ahora Pero bueno Estuve todo el fin de semana Buscando el juego en físico En Playstation 5 Y en todas las tiendas Agotadas Una verdadera locura Pues me lo creo También También es cierto Que Deben haber sacado Una tirada de juegos En función Del mercado Eh Y eso lo hacen Midiendo Dos factores Los souls anteriores Que sacaron Cuanto vendieron de media Vale Sobre todo En la primera semana Y Cuanto vendieron Los mundos abiertos En la primera semana En general Vale Entonces sacan Una determinada unidad Dividido según El porcentaje de ventas En cada plataforma Y ahí Tiene más o menos Vale ¿Qué quiero decir con esto? Que seguro No han sacado Todas las unidades Que podrían Venderse Porque depende De cómo Sea la aceptación De la gente Alumna La decrédita Pues mira Cuando tienes buenas ideas Loco Me encanta Eh ¿Cómo borró? No, 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 no No Alumna La Decrédita La decrepit La decrepit La decrepit ¿Vale? Porque no me dejes De decir Más Vale Eh Sí Vamos a comenzar Vamos a comenzar Gente Vamos a comenzar Bueno A ver Cómo Cómo va esto Estaré un ratito Porque tengo que hacer La comida Igualmente Para ver el comienzo Y ya os digo De seguro Las primeras 50 horas Me las vas explorando Hola Es una copia Del Zelda El arte de este juego Es muy bestia Muy bestia Que no se diga nada Que se parezca el señal De los anillos En nuestra casa Across the fog The lands Between Esto de tener Un montón De guiños A Tolkien Pero un montón Bueno Las tierras intermedias La tierra media ¿Vale? ¿Vale? Was first To perish ¿Vale? Soon Marica's offspring Demigods All Claimed The shards Of the Elden Ring The mad Taint Of their Newfound Strength Triggered The shattering Marica Es 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 una derivación De Morghaus ¿Vale? En la tradición Castellana Es Morgana Que generalmente Se la representa Como la hermana Del rey Arturo También tiene referencias A Game of Thrones Sí Obviamente Si 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 Martín Estuvo metido En la narrativa De este juego Aparte se nota Se nota Que Martín Ah mi amigo Bueno aquí Esto Vista aquí Es muy bueno Diseñando Que sus historias Suelen ser Cárdenas Y Dead Who yet live The call of long lost grace Speaks to us all Oralú Chieftain Of the Badlands The ever brilliant Goldmask Fear The deathbed Companion The loathsome Dungita And Sir Gideon Ofnir The all Knowing And one Other Whom grace Would again Bless Uy el modelado Que mal no Venga mano Que mal que está hecha Ya Ahora voy a fijarme Si Si está al máximo La gráfica Porque hay cosas Que estoy viendo Que no me gustan Bueno Nos han dado el mensaje La misión Y lo que tenemos que hacer Vale Como bien dice Diego Si claro De hecho Yo soy Muy crítico Con las narrativas Largas Vale Igual Entiendo que esto Está bien medido Porque no se han metido Una introducción larga Y las narrativas Irán en duración Más cortas Pero en emoción Más profunda Vale O sea Ese es el modelo Correcto al día de hoy De hacer una narrativa Dentro del juego Vale En este caso Me gusta ¿Por qué? Porque entre otras cosas La voz Es la correcta Es lo que dice Diego ¿Qué pasión le pone? Pues sí Porque hay que hacerlo así Porque si no La gente se te aburre Y pasa olímpicamente En la cinemática Y aparte ¿Y este? Hostia Pensé que me iba a atacar Vale Voy a fijarme Bueno 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 No Yo lo que quiero Aquí en el sistema Es la gráfica Ajuste positivo Generado Ya está lo de gráficas Vale Esto lo dejamos ahí Vale Ahora está en máxima Eh, eh, eh Vale Vale Hay que volver a la pantalla De título Por tanto Vamos a salir Y volvemos Entiendo que lo ha guardado ¿No? Dice Diego Lo técnico es así No esperes nada De la leche Te va a sorprender Lo artístico Vas a ver cosas flipantes También en el diseño De castillos y tal Vale Vale, vale Tampoco esperaba Un guerrilla O un No sé Ninja Theory O un Santa Mónica Studios ¿Vale? No, no No esperes ese nivel ¿Por qué? Porque La gente De software Tampoco Se Se especializa En grandes gráficos Por ejemplo Eh Kojima Productions Si se especializa En altos gráficos Como Eh Propuesta De los videojuegos ¿No? Santa Mónica Studios Ninja Theory Eh Guerrilla Por supuesto Naughty Dog Vale Eso si son juegos Que una de sus grandes Basas Sus grandes propuestas Dentro de sus juegos Es la parte gráfica Igualmente Cuando probé la beta Hace un par de meses Que se sacaron la beta Es cierto Que me chocó mucho Y mismo en los trailers También Me chocó mucho El apartado gráfico En ese sentido Mirá Ahora si sale La versión En la 1.02.2 Que la anterior Era la .1 Que fue la actualización Del El jueves Fue la de Lunch De First Day O sea De actualización Del primer día Fue el jueves Que ya estaba precargado El sábado El sábado Fue la actualización De 9 Megas Que a mi no me solucionó Nada Iba con el puto culo El juego igualmente Y ahora si O sea que Vale Han estado trabajando Gracias From Software Ataques a caballos Ah otra cosa Que me Esto si Me lo han Dicho Vale Que Que es mejor Aprender A Luchar a caballos Porque Obviamente Si lo han Entiendo que lo han resuelto bien No deja de ser Mirazaki y compañía Claro En resumen Pegas más a caballo Que a pie Eh Un mensaje Prueba con Dios No sé Que coño Quiere decir esto No hay cabeza Más No hay cabeza Más adelante No voy a meter En nada Vale Vale Eso es lo que quería Escuchar Diego Gracias Salió los restos Dedo marchito De sin luz A ver Aunque el camino Sea torturoso Incierto Reclama tu lugar En el círculo De Leden De Leden Perdón De Leden Vale 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 Una tocada Y que hace Saltamos Esto es Spring Vale Ahí está Intentando hacer algo Y se lucha Con esto Hola Me ha encantado Esto Me ha encantado Y como Vale Apunta en el último momento Del Espameo Del cast Vale Me gusta Hola Tú Me voy a Me voy a Volver puto loco Espameando esto Leer mensaje En primer lugar No es aquí Si Lo apruebo Me ha encantado Lo que me pone Ah vale Ataque fuerte Ataque suave Vale Y aquí no hay nada Estoy probando cositas Me gusta mucho lo que estoy viendo Gente O sea Y realmente El juego ahora va súper bien No sé cómo lo veis vosotros Pero yo Esto en teoría Está codificado A 60 fps En el streaming Hola Ahí está el puto árbol Tú Y yo lo estoy viendo Súper fluido Me encanta Digo en teoría Porque obviamente En el streaming Se pierde Un poco de 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 Me encanta El espameo Del fantasma Este Hostia Es una Lo estáis viendo ¿No? Esto es una locura De juego Y no hemos hecho Nada Eh Vale No me gustan Los dioses No No hay cabeza Más adelante Me gusta Eh Y podemos atacar A los fantasma No Yo no quería Hacerte daño Ah Espera Hola Vale Suave Fuerte Y al puto loco Esto debe ser El típico Lo cojo por detrás Y lo deshago ¿No? Y después La magia No No jodas Que va con mana Esto Ya 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 La hemos cagado A ver Pues Gente Tenéis que jugar El del rey Pero Fabri No es ni Haber Harto La puta Fuerta Jugarlo Es una puta locura Este juego Jugarlo Ya 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 Me he quedado Me he quedado Como el calvo Tú Ah Sin luz Vale Capilla de la espera Hostia Tú Esto es una La niebla Mira la niebla Mira la niebla Eh 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 Vale 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 Me gusta Me gusta Esta mecánica Esto se lo han sacado A Assassin's Creed Pero muy a lo bestia Cofre de tesoro Vale Y donde Donde está El tesoro Queremos El tesoro Hostia Me gusta Me gusta Lo que veo ¿Por qué Siempre señuelo? Vale ¿Y esto ves? Aquí de nuevo Eh Tienen Tienen sentido Del humor Qué cabrón Y no te dan Una mierda No hagas mucho caso A la señal De la gente Hay mucho troll Ya, ya, ya Ah, que Que esto Esto lo pone la gente Guau Me gusta Me gusta Me gusta Vale, vale, vale Me encanta Me encanta Me encanta Vale Eh Tocar mancha Vale A ver Lo que me cuesta Un poquito Y eso voy a tener que aprender Ahora con las luchas Vale Que necesitamos Las llaves Tú Hay que decir Que está muy bien Esto Sé que parece Una tontería Pero está muy bien Vale Vamos a ver Qué más tenemos ¿Por qué siempre izquierda? No siempre izquierda Muy mal Vale, aquí hay algo ¿No? Mentiroso más adelante Me encanta Al tener acción Leer mensaje Visiones de robar No, pero antes de darle Vamos a Que pelotudo Visiones de robar Tú Que solo con la tontería Esta te puedes pasar Un buen rato Me gusta Me gusta Estas cosas Son lo que hacen Realmente bueno Un juego Que te permite Interaccionar mucho Al jugador Vale Vale Ya lo diremos Es muy bueno Me gusta Me gusta Gente Sé que Sé que No es el mejor Ejemplo De Para ver El El juego Pero tiene cositas Que me encanta A eso me refería Ya, ya, ya Pero como yo soy Un insistente Recuperar runas perdidas Ah, que habíamos perdido Runas Vale Ah, y los mensajes Joder Yo quería leer los mensajes Vale, vale Vamos, vamos Vale Con esto Vamos en sigilo Me gusta Y entiendo Que por ahora No nos va a dar nada El juego, ¿no? O sea Si me pongo a explorar Aquí No, no Ahora Las runas Son armas De Ah, vale Vale Son las armas Vale Que de hecho Ese es el nombre Que le da A ver Este puede ser Que nos interese No hay enemigo Más adelante O sea Que está lleno De enemigos Hostia La estocada Me gusta Aquí debería haber algo Busca enemigo fuerte Vale Algo nos tiene que pasar por aquí Si no No entiendo mucho El sentido De esto Vale Vale, vale, vale 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 Está bien Eso es una Es una buena Bienvenida Joder ¿Y qué ha pasado? Ya, ya, ya Si Si Fue por hacer El tonto Aparte Odio a ese jefe Vale Ahí hay algo Que me interesa Y obviamente No podemos llegar Vale ¿Qué hay aquí? Pero Bueno Es que esto es Miyazaki Claro Vale Vamos de nuevo ¿Eh? Ahora tienes Un torneo De movimientos Y ataques Pues si Tienes razón A nivel A nivel De modelado Y texturización Tampoco ¿Veis el plano ahí? O sea Realmente no está modelado El ladrillo No es la gran cosa Que no No quiere decir Que esté mal Ni mucho menos Para tocar la gracia Gracia Perdida Descubierta Vale Estas son las fogatas ¿No? Del Souls Entiendo Es cierto Tienes toda la razón Espera Vale Vale El dedo doblado De sin luces Para el multijugador O sea Para pedir ayuda Vale Esto es los mensajes Vamos Ay que no tenemos Si no Diego No te preocupes Que yo en breve También lo dejo Simplemente era Para ver Que funcionaba El juego Y que Y que va bien O sea El juego ahora va bien Ahora hay que disfrutarlo Muchas gracias por estar Loco Besitos Diego Cuídate Vale Vamos a tirarnos Como dijo Diego Vale Entiendo Y como uso Vale ¿Vale? ¿No te va a gustar? Cómetelo En los lugares de gracia Puedes memorizar Hechicios y encantamientos Para poder lanzar hechizos Debes tener equipado Un bastón O un sello sagrado En el caso de los encantamientos Lanzar hechizos Y encantamientos Reduce tus puntos De maná Vale 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 Es para Un lodo Mira Esto 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 saldrá mal Gente Usa tu equipamiento Con la mano izquierda O a más mano Para guardarte De los ataques La guardia Es especialmente eficaz Si realizas Con un escudo La guardia Consume resistencia Vale ¿Puedes evitar los ataques enemigos Rodando Dando un paso? Vale Haciendo el El sparring De toda la vida Esto se puede matar Yes Pero mi pregunta es Romper cosas Da Spamea cosas Pues podemos farmear Vale Vale Así es como se corre A ver Que Que distancia Tiene esto Cada mano Se puede equipar Con un máximo De tres armas Se pueden cambiar Entre ellas Vale Esto sí que me interesa Chao Porque somos así A ver Me encantan los fantasmas Diciéndote lo que hay que hacer Está muy bien Vale Me gusta este primer ataque ¿Eh? Pues Por suerte son lentos Que tenemos aquí Está muy bien El juego está Más que recomendable No me gusta tocar Vale Ese ataque fuerte Por lo que veo Las habilidades Son capaces Son capaces Especiales Innatas De las armas Hay una amplia Variedad de habilidades Disponibles De Bueno De juegos largos De cojones Bueno Chao Vale Vale ¿Hay algún ataque especial o...? Nada Vale Vale El RB ¿Y cuál es el RB? Vale Esto es lo que me interesa Me gusta jugar con sigilo a mí Pero... Cuando se activa el RB Vale 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 Efigies de Marica Al morir Revirías en el último lugar de gracia Que hayas visitado No obstante Si hay una efigie de Marica Acerca al lugar en el que mueras Pero ahora ir allí Si así lo decides Vale Pero no hay que interactuar ni nada ¿No? Hasta aquí hemos llegado Ya estamos Ya estamos Hola Pero como te puedes seguir Haciendo una carga Bueno Vale Vale En Tezus Bueno 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 Que la cosa se ha puesto jodida Con el Souls De hecho No recuerdo Que fueran tan difíciles Al principio Vale Hay cositas que nos puedan ayudar Aquí Vale Hay que esperar al último momento Vale 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 a la tercera la vencida gente una más y no jodemos más es difícil vale ya está es aprender también a jugar con tu personaje pero bueno que yo quería hacerme el duro aparte como veis no creo que lo juegue así jugaré con sparring porque los juegos soltos obligan a le respawn pero no a protegerme no me interesa me interesa más el ataque de lejos como estrategia de gastar al enemigo y luego rematarlo y si puedo por sigilo antes que nada lo haré con sigilo sin ningún tipo de duda vale mira donde estamos me like it pero una cosa equipamiento inventario esto es lo que quería ver en el menú inventario puedes enatar los objetos que tienes equipados dejarlos en el suelo ah vale lo te pico esto que es recuerdos de gracia se usa para escribir mensajes a otros mundos reganador de dedos envía a uno mismo o a otro jugador en lugar de origen vale y esto no no me dais nada perdón claro si tengo activado vale pero había otro lugar si podemos llegar si podemos llegar si podemos llegar si era por aquí ¿no? si pero no no vamos a poder llegar gente fuera por aquí vale por ahí ¿no? tonto bueno bueno gente mi recomendación jugarlo no solo probarlo si no lo habéis probado sino jugarlo y tiene pinta que es largo es un show ¿vale? si cago en una advertencia es un show son difíciles hay que aprender patrones las ventanas las ventanas de críticos o de golpes mismo son son muy pequeñas vais a morir mucho ¿vale? pero sin ninguna duda mi recomendación es jugarlo es que un show de mundo abierto vale es que o está muy mal hecho que lo dudo ahora aquí nada o es que me estoy flipando o está muy muy mal hecho o es un juego que va que va a ser la puta polla polla en vinagre vale vámonos no hay acción juegazo y aparte hay que ver quienes estudian en el diseño aparte de Miyazaki o sea que creo que será el mejor juego de From Software y lo digo sin sin despedirme ¿por qué? porque justamente todo lo que aquello que carecía From Software de sus juegos han contratado gente para tapar esos agujeros necrolimbo ¿qué cojones? y el mapa aquí como oh esto es un engaño ¿no? vale vale ya me parecía vale ahora nos muestra simplemente una pequeña evolución el mapa es gigante eso es de las otras cosas que sé y aquí ¿qué sé? ¿por qué me muestras esto? en cualquier rincón de las tierras intermedias encontrará frutas, flores, hongos y mariposas así como otros materiales útiles vale vale o sea que podemos aquí meter mano a todo buaaaa me voy a volver muy loco con este juego yo sufro diógenes en los juegos gente de verdad esto va a ser muy loco ¿y esto? hola ya pero he matado un águila me fijo y hay un montón de bicharracos esto es muy loco muy loco esto es muy loco pero que habéis hecho hijos de puta que me vais a dejar sin menos vida de la que tengo pero 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 ¿qué cojones? pero ¿qué? pues nada juega gente os recomiendo el juego ¿y esto? no 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 vale es que estoy sin palabras porque estáis viendo la locura de esto uy el santo es algo que hay que mejorar no no sé no sé no trepa o no trepa por ahora eh 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 pero ah vale de ahí salimos pero ¿qué cojones? pero ¿esto qué cojones es gente? pero ¿por qué esta maldad? hay que decir que pega que te cagas el encantamiento ese mira mira el del caballo ya está ahí vale vale lo dejo por aquí podía ver bueno no está bien resuelto voy a guardar y esto es muy loco no 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 tengo nada que decir que es más que probarlo y disfrutarlo porque esto es muy bestia eh y es largo que te cagas así que me lo voy a hacer que pase el tiempo memorizar el chiso ordenar el cofre supongo que esto guarda ¿no? vale gente lo dejamos por aquí dejad vuestros mensajes chao podemos jugar el dervin la gente de youtube dejad vuestros comentarios a ver qué os parece y mañana seguimos ¿vale? si el guardado es automático vale vale muchas gracias y nos vemos mañana es que estoy muy loco eh mañana probaremos el ITERN ANAUPTIS ¿vale? madre mía besazo cuidaros esto es una puta locura